Si tú no le pondrías tu contenido a tu hijo, pues ¿por qué se lo tienen que poner a los hijos de los demás? Yo pienso que si tú llegas a la vulgaridad para hacer reír, o llegas a la vulgaridad para poder entretener o para poder generar dinero, es porque no tienes la capacidad de lograrlo sin llegar a la vulgaridad. ¿Qué es lo más difícil de esta carrera? Yo creo que lo más difícil es mantener los pies en la tierra. Es bien difícil. ¿Qué si cosas gratis? ¿Qué si invitaciones a sitios brutales? ¿Qué si viajes? ¿Qué si cosas regaladas? Entonces, pues, te trae tantas cosas que tú dices, da para él. Yo, en el caso mío, yo he estado constantemente buscando para aprender cómo hacer esto y ver si hay otro show igual, pero no hay. Y esa ha sido, pues, mi navaja de doble filo, porque hasta cierto punto, pues, es malo porque no tengo a quién llamar para decir, tengo esta situación, ¿cómo tú logras este tipo de toma? ¿Cómo tú logras este tipo de efecto? Pero no hay. Entonces, hay mucha gente bien profesional y bien buena que cuando llegan a la marca, mi presencia es necesaria porque se topan con algo que no importa la cantidad de años de experiencia que tenga. Obviamente, es diferente. Claro. Y entonces, tiene gente sumamente profesional diciendo, Contra, yo he hecho tantas películas, pero yo nunca había hecho una película que los 18 personas son la misma persona. Contra, yo he hecho tantas películas, pero yo he hecho tantas películas, pero yo he hecho tantas películas. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio y el Entretenimiento Podcast. Antes que todo, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores. Café Alto Grande, complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. A Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de nuestra bella isla de Puerto Rico. Y a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heitzik. También a nuestra revista, Sparkoff Magazine, que la puedes conseguir totalmente gratis a través de Sparkoff.com. Menos farándula, más industria. ¿Ok? Y este invitado que tenemos es posiblemente el influencer más importante que tiene Puerto Rico, definitivamente. Y uno de los más importantes que tiene todo Latinoamérica. ¿Ok? Daniel Ruiz avanza. Avanza. Repetí el apellido de la madre dos veces. Porque si no, me tiran con un zapato de allá. Te voy a dar algunos facts de esta persona. Tiene 11.2 millones de suscriptores en su canal principal, ¿no? Ese canal ha sido consumido o tiene 4.5 billones de views. Pero también tiene otro canal de música. Ese canal de música tiene 2.07 millones de suscriptores. 116 millones de views. Tiene otro canal, que es The Shorts. Que tiene 247 mil suscriptores. Y tiene 205 mil views. O sea, el tipo tiene más suscriptores que views. Imagínense quién rayos hace esto. Tiene un canal de gaming. 210 mil suscriptores. Jackie, cuando empiece a mencionar estos otros, de otros personajes, van a saber posiblemente de quién estoy hablando. Tiene uno de karaoke. Antes de mencionar estos nombres. Tiene 92 mil suscriptores. Otro de noticias. 81 mil suscriptores. Uno de trivia. ¿De trivia? 59.2 millones. 59.2 mil. 59 mil suscriptores. Uno de niños. Kids. 59 mil suscriptores. Tiene, ya de algunos de los personajes que él ha desarrollado. Que aquí es que me voy a chotear. Mackie Chappie. 191 mil suscriptores. Simba. Simba es un perro. Literalmente un perro que tiene 86 mil suscriptores. Ese canal. Sin más preámbulo. Quiero que lo reciban. Este estudio con un fuerte aplauso. Al influencer número uno que tiene Puerto Rico y uno de los más grandes de Latinoamérica. Daniel el travieso. Si se me quedó algo, me dicen. ¿Qué clase de intro? Papi, la intro. Es que es la verdad. Estos son los números que un chamaco. ¿Cuántos años tú tienes, Dani? Yo tengo la edad que la gente me quiera poner. Ok. No se puede decir. Es parte de la magia. Pero un tipo joven. Un tipo joven. Más joven que yo, obviamente. Que ha logrado esto en 10 años. 8 años. Yo lo creo en el tiempo que la gente quiere que ya la ha logrado. Hay diferentes cositas en lapsos diferentes de años. Sí, definitivo. Pero YouTube. Yo viviendo ahí en YouTube los pasados 5 años. Los últimos 5 años que tú la has metido fuera. Pero tú eres un tipo que súper empresarial. Súper empresarial. Y emprendedor. Porque tú, cuando los que estamos, que producimos shows o llegamos con artistas y talentos. Vemos lo que tú haces. Sabemos que eso es un montón de tiempo. Y es un montón de esfuerzo y sacrificio. Y tiene que tener la persona que lo está haciendo. En este caso tú. Como un drive. Que más no sé con tú. Tú estudiaste finanzas. Estuviste, empezaste. En la Yupi. ¿Y cómo finanzas? ¿Por qué? ¿No te metiste a teatro? Y tú ibas de otra cosa. Dame ese debrief. Yo trabajé en una oficina de seguros desde que estaba en high school. Entonces yo salía de la escuela. Iba a trabajar allí. En verano yo trabajaba allí. Y pues cuando entro a la universidad. Pues entro con la mentalidad de mantenerme en el mundo de los seguros. Y en la universidad es que pues me topo con este mundo artístico y eso. Y pues obviamente se me abrió una vía que no existía en lo absoluto en mi mente. Y la seguí. Pero yo empecé obviamente con esa visión de que quería hacer otra cosa. Porque no existía esto en mi vida. Y pues eso eran finanzas. Tenía que irme por finanzas para poder seguir especializándome en seguros. Porque ya estaba trabajando. ¿Y viene de la familia? Sí. Casi todo el mundo en mi familia está en seguros. Eso es artístico y eso yo no tenía un antecedente. Un tío ni un padre que esté en esto así. Casi todos estaban en negocios. Ya son contables o corredores de seguros. Así es que definitivamente tenía que irme por cuestiones de genética. Ya iba para allá. Mi familia me pasa. Todos son contables. Firmas de contabilidad lo único que salió por la otra esquina. ¿Cómo? Ok. Se oye, ¿verdad? Cogí un leap of faith y me fui para otra esquina. Bro, ¿pero qué te inspiro? ¿En qué momento tú dices esto es lo que yo quiero hacer? Y comienzas con una plataforma. Y corrígeme si esta fue la primera. Que se llamaba Vine. No sé si antes de eso había hecho otra cosa. Pero Vine. Vamos a darle un poquito de contexto. Explicar lo que era Vine. Es que yo te conozco a ti. Mira, el concepto de lo que es ahora TikTok. Viene a raíz de Vine. Y el esqueleto es Vine. La inspiración de esa plataforma es Vine. Vine es una aplicación que surgió en el 2000, si no me equivoco, 2012 o 2013. En el cual tú podías hacer contenido y tenías la obligación de hacer contenido de seis segundos. Porque no podías hacerlo más largo de seis segundos. Es lo que la aplicación, lo que trajo la aplicación a la mesa es no más de seis segundos. Así es que esa variación de que veías un video de un minuto, uno de tres minutos, uno de diez segundos, no existía en Vine. Era todo seis segundos. Y vamos a ver quién puede hacer reír o hacer magia o enojado. Lo que tú quieras hacer en esa aplicación solamente tiene seis segundos. Y pues empecé a hacer video en esa aplicación y luego de un tiempo bastante corto, un año, un año y medio, pues cierran la aplicación. Pero ahí fue que nació todo mi, en ese lapso de tiempo fue que nació todo mi amor a esto involuntariamente y sin yo saberlo. Porque en verdad que pues durante ese tiempo yo todavía estaba estudiando finanzas y eso. Fue al final de eso que pues yo decido seguirlo del 100%. Pero yo lo veía primero como un hobby, como todo el mundo ve esto. Lo único es que yo hacía mi hobby y hacía uno o dos videos al día sin parar en ese entonces. Y no solo eso, es que tenías trescientos y pico de mil seguidores en Vine. En una plataforma en menos de un año, año y medio. Trescientos, creo que fueron como trescientos setenta y pico de mil seguidores. Y después me cerraron la plataforma. Fue como, como me levarte y después quitarte, tirarte así para arriba y después ¡upá! y dejarte caer. Así es que... Esa era tu línea de comunicación con todos los fans, con el mundo. Sí, esa ilusión que yo tenía de hacer videos me la mató la aplicación en medio de un año. Fue como que, ¿te gusta esto? Sí, ¿te encanta? Busca otro sitio donde hacerlo, pues aquí no va a ser. Y pues me cerraron la aplicación y nada. Y en verdad yo tenía dos opciones. Era seguir estudiando finanzas y darme cuenta que, diátre, esta industria es bien volátil. De verdad, de verdad, de verdad, puedes simplemente caer seto. Fiel a trescientos setenta y pico de mil seguidores de hoy para mañana. Eso no fue nada difícil hacer, no, para nada. Y después empecé a crear contenido, me fui para Facebook y empecé a crear contenido en Facebook por un tiempo. Y también ahí, pues gracias a Dios me acogieron muy bien y ahí tenía, pues, fue un poco involuntario lo que me enseñó Vine. Y indirecto, porque en el mundo del entretenimiento, por lo menos hoy en día y en las plataformas digitales, gran parte de las personas que todavía siguen y que tardan mucho tiempo haciendo contenido, nacieron en la aplicación de Vine. Literal. O sea, lo que es Lede Pons, Rudy Mancuso, King Batch, toda esta gente. Nacieron. Y hay muchos TikTokers también que empezaron en Vine o tuvieron su tiempo en Vine y se, pues, fue como una escuela. Porque luego de que tú haces contenido en seis segundos, pues, es mucho más fácil cuando te quitan esa limitación. Ah, tengo un minuto para hacer reír. O tengo un minuto para hacer magia. O bailar, etcétera. Entonces, pues, cuando me muevo a Facebook, digo, puedo hacer esto, pero sin tener la limitación de tiempo. Y, pues, Facebook era un poquito más seguro porque llevaba bastante tiempo. Vine fue como que súper rápido. Y, pues, empecé a hacer contenido ahí y más adelante, pues, me seguían diciendo, muévete, muévete de aplicación, muévete para YouTube. YouTube es definitivamente un sitio donde tu contenido podría vivir. Es contenido familiar. En YouTube hay muchos niños. Debes de ir para allá. Y yo no escuchaba a nadie. No me gustaba YouTube porque YouTube se tardaba demasiado en publicar. Cada vez que tú subías un video, un contenido, eran horas que tenías que comprometer la computadora para que subiera un video. Y yo, en ese entonces, yo estaba posteando cada día. Y me fui a Estados Unidos, un viaje familiar, y el internet del apartamento donde nos quedamos era increíblemente rápido. Y yo tenía como unos 70, unos 80 videos ya de Facebook. Y los puse todos a subir el mismo día por 80 días. Y todos los días subía un episodio automático. Y lo hice todo. Y yo me di cuenta que podía subir un video allí en 15 segundos. Y lo hice. Subí los 80 videos para subir uno diario. Y dije, ya, si le va bien a la plataforma, bien. Pero yo no voy a volver a hacer lo que hice en Vine. Después hice en Facebook. No lo vuelvo a hacer en YouTube. Y después, como 80 días volví. Y pues, le iba muy bien al canal. Mejor que Facebook y mejor que Vine. Y decidí, pues, empezar a vivir allí. Y lo demás es historia. Por ahí seis. Me fui a estudiar afuera. Después, fue un rebolo. ¿Estudiaste afuera? ¿Dónde estudiaste? Sí, no. Después yo me fui para... Después de empezar a crear contenido en YouTube, pues, llegan unos... Llegan unas personas a Puerto Rico. Y hacen, tú sabes, de las audiciones estas. Que si Disney ven y audiciona. Claro. Y directores de Disney vienen a buscar talento en Puerto Rico. Y yo no escuché eso. Lo escuchó mi mamá. Y mi mamá, ¡sí! Y llamó y me... Y me inscribió en eso. Y me dijo, te inscribí. Y yo, ¿en qué? En unas cosas ahí. Y yo, ok. Pues, fui para allá. Y me dieron un papel de audiciones. Eso fue... Yo no me acuerdo dónde fue. En el Hotel San Juan. En el Hotel San Juan eran las audiciones. Y fui para allá. Y me leí el libreto. Nos dieron un libreto a todos los niños que habían allí. Todos los jóvenes. Actué frente a los directores. Un director cubano que había allí de Los Ángeles. Y me escogieron. Fuimos aproximadamente como unos 10 o 15 jóvenes para allá. Y nos dieron... Y cogí clases de actuación con actores de Disney. De High School Musical. Y otros de otras series. De Dexter. Me dieron un par de gente clases de la serie de Dexter. Y de Icarly. De Wizards of Waverly Place. Me dieron el papá de Selena Gomez en esa serie. Me dio clase. El Pelú de High School Musical. Del Afro. Me dio clase. Daniel se llamaba él. El papá de Wizards of Waverly Place. Me dio clase. Esteban. Que se volvió un muy amigo mío. El de Sweet Life of Psycho and Cody. Me dio clase a mí. Y después de coger clases allí. Y estar una semana o dos semanas de talleres intensos. Pues vinieron. Nos traían este director. Nos traía casting director. I mean casting directors. Pero de agencia. Para firmar con agencias. Y nos ponían a actuar frente agencia. Y de 14 agencias. Pues las 14 me quisieron firmar. Y el director me dijo. No. No vas a firmar con ninguna de estas. Yo voy a hacer esto de nuevo. Pero voy a traer mejores agencias. Y entonces. Yo te pago todo. Y él me pagó el segundo viaje. Y fuimos a Los Ángeles. Y en esa segunda. En esa segunda fase. Pues habían. Como unas 17 agencias. Y las 17 me quisieron firmar. Y entonces pues. Fui a donde él. Y le dije. ¿Cuál tú me recomiendas? Porque yo no conozco nada de este mundo acá. Y él me dice. Osbrink Agency. Que era la agencia en ese entonces. De Dakota Fanning. De Brad Pitt. Angelina Jolin. Y pues firmé mi agencia. La primera vez que firmé con agencias. Fue Osbrink Agency en Los Ángeles. Y ahí. Pues yo digo. Mira. Yo tengo que. Me iba muy bien en las redes. Y dije. Yo necesito como que. Estudiar esto un poco más. Porque ahí me di cuenta que. Obviamente hay mucha gente bien profesional en este mundo. No es solamente grabar un video y ya. Sino. Pues hay. Hay cosas detrás de esto. Y pues entonces. Me fui para Los Ángeles. A vivir por un año. Un año y medio. Y cogí clases en tres academias diferentes. Cogía clases por la mañana en una. Por la tarde en una. Y por la noche en otra. Perdona que te pregunte. ¿De qué eran las clases? ¿De acting? ¿O de content? ¿O de...? Era un poco de todo. Yo cogí clases de libreto. Yo cogí clases de control de emociones. Cogí clases de cold reading. Cogí clases de todo. Incluso una de esas clases. Dos de ellas eran por invitaciones. Tenían que invitarte a un fellow actor. Y así empecé. Y en una de esas clases. Que era la que me ayudaba a control de emociones. Habían clases que eran dos horas de llorar. Y de gritar. O sea. Verdaderamente sentir. Wow. Pues en esa clase. Todos los jueves. Venían casting directors a vernos actuar. Y Quentin Tarantino me fue a ver actuar. Quentin Tarantino. Así mismo fue. Y eso estuvo. Eso estuvo. I got it. Pero que te dijeron. Mira viene Quentin. Voy a verte. No. No era así. Era más. Era más como que tú te preparabas toda la semana. Y los jueves. Entonces tú. Tú. Tú tenías tu ascienda con tu partner. Que llevabas trabajando la pasada semana. Y actuabas frente a 20 casting directors. Que estaban buscando actores para películas. Pero sabías los nombres de quienes venían. Después de cada una de las. De las actuaciones frente a estos directores. Y frente a estas personas. Entonces después hacían como un networking. Prendían la luz. Y los directores bajaban a la escenografía. Y todos los actores. Y hablábamos. Y compartían información y todo. Y yo miro así. Está para el cara. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Audición tras audición tras audición tras audición tras audición por mucho tiempo. Y yo verdaderamente no quería entrar en esa ilusión. Yo quería más aprender a cómo controlar mis emociones. A escribirlas. Diseñar personajes. Etcétera. Para poder crear algo. Y así mismo me monté en un avión después de un año y medio. Volví a Puerto Rico. Y creé a la familia Travieso. Y ahí empecé a trabajar en todo esto. Qué clase de historia, papo. Pero tú ves, por ejemplo, hay gente que piensa que esto es bien fácil, pero no. Ah, no. No. No, era porque era mucho más fácil quedarme en finanzas. Mucho. Pero para que tú veas que lo que es hoy tú, lo que eres tú como marca. Porque tú eres una marca, eres un brand. Es porque, sabes, vienes también con un pedigree de estudio y con un background y con unas horas de inversión. También de prepararte, de invertir en ti como talento. Sí, sí. De conocer, como, sabes, saber cómo hacer un script. Y eso es lo que a veces mantiene la gente, la audiencia pegada, pero hay un... Claro. Lo que pasa es que es como... Que tiene que haber como una... Yo creo que tiene que haber como un balance entre... Entre lo que estudia y lo que vive dentro de lo que escribe. Entonces, como que obviamente yo aprendí muchas cosas, pero hay muchas cosas que aprendí en un salón allá. O en una clase allá, que a mí no me funcionan en las redes. O que yo sí, no lo siento real cuando lo escribo. Pero entonces, también hay muchas cosas que yo nunca hubiera aprendido a menos que yo haya estado allá. Entonces, pues, es como una mezcla de lo que tú vives y lo que tú aprendes. Y, pues, produce, yo creo que un contenido único que es el que atrae. Porque cuando tú escuchas a un cantante o cuando tú ves el trabajo de un director o una película o un actor, pues, tú sabes lo que te atrae. No es tanto su técnica. Es más lo que esa persona atrae que no trae a otra persona. Y eso es lo que tú vives. Así es que, pues, eso está bien dentro de los traviesos. O sea, los personajes de los traviesos están diseñados en personas reales. Y las situaciones están basadas en situaciones reales, aunque sean hipérboles y las exagere. Muchas veces, y la gran mayoría de las situaciones, surgen a raíz de que está ocurriendo algo parecido en mi vida. Es la base. Sí, pero entonces, pues, tú lo transformas a cómo esa historia tú la vistes en este mundo ficticio. Pero, pero cada historia, pues, tú sabes, por ejemplo, con este proceso de mi novia y de, y de, de ir para allá y conocerle al suegro. Pues, tú sabes, esto es una historia de pedirle la mano. Y esto es una historia para mí que está en este momento bien viva en mi vida. Así es que, pues, ¿qué tengo que hacer en el show? Se refleja de que el personaje de mi hermana está trayendo a su novio por primera vez. Entonces, tengo, tengo historia del mundo real dentro de un mundo ficticio, disfrazado con todo lo que aprendí, más todo lo que he vivido, para poder llevar un mensaje que estoy segurísimo que miles de personas dicen, a mí me pasa eso, porque a mí me pasa. Así es que, es algo bien bonito y algo bien entretenido, adictivo, definitivamente. A veces ocurre algo en mi vida que yo digo, eso, y a veces esa es la razón para que grabo, porque quiero poner esa historia que me pasó en el show. Nada más para que cuando yo me siente hoy a ver el video de hace un año atrás, yo diga, yo hice eso por esto. ¿Qué duro? ¿Qué me pasó? Te voy a decir algo para que sepan, la familia, está el papá, está el abuelo, está la mamá, está la hermana que es Mackie Chappie, está el hermano que es el rock and rollero, ¿cómo qué se llama? Alex. Alex. Está el perro que es Simba. Simba. Este, mano, es una familia, es que, es que, yo se lo digo, si alguna persona no ha visto uno de esos episodios, cuando usted ve el primero, usted se va a juquear, porque es que, este pana, ahora yo entiendo muchas cosas. Ajá. Tienes una magia de, 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 de capturar, porque cada persona tiene como pasado, presente y futuro, eso es algo que yo lo puedo notar cuando veo tus episodios. Claro, tienen su backstory. Exactamente, pero eso, eso, a menos que tú vengas, que hayas estudiado cine, o que hayas estudiado script, y personas, tú no, 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 no lo, no lo puedes identificar, pero cuando yo, mis nenas, que son las, ¿verdad? Ajá. Ahora quiero que sepan, voy a ser el papá más cool de la escuela. Ajá. Yo voy a ser el papá más cool, porque me pregunto a, ¿verdad? Este, te lo, no sé, mis hijas tienen fotos con Juanes llorando porque no quieren estar ahí, con prisiones, no quieren estar ahí. Pero yo les estoy contando que yo, esto es un paréntesis, una anécdota. Yo fui a su casa. Esto que, Vine, yo fui, me acuerdo. 2013. 2013 para allá. Yo no era padre, mi hija acababa de nacer. Y algo que dijiste ahora, me acuerdo, y siempre se me quedó de Daniel, que esto que tú dijiste de que no te gustaba como lo presentaban, o que no antes funcionaba, tú me lo dijiste a mí por algo de Taco Maker o de Taco Bell. El quesarrito. Y yo me acuerdo que ese chavito, ¿verdad? Para que tú veas, a mí siempre se me quedó porque cuando tú me estás hablando, me dijiste que tú me estabas diciendo, Mano, es que esto es vain, y yo estoy viendo, quería hacerlo, obviamente músico, pero yo veía lo de los videos y decía, Mano, es que por aquí, métele por aquí. No me atreví a decirle como no matar sus sueños. Y es de las cosas que yo más me arrepiento de no haberme quedado cerca, porque yo lo que quería era decirle, Mano, los videos. Y él, me acuerdo que me dijo en ese entonces, chamaquito empezando, Mano, pues, porque me dijiste, este me pagó mil pesos, mil dólares por un post o por un video, algo así, no recuerdo la cifra. Y yo... Yo tampoco me acuerdo. Pero para que veas, yo me acuerdo que me hiciste, y fue una cifra así, fue como mil dólares por un vaino. Y yo, espérate, ¿por un vaino de cuánto? De seis segundos. Y él, sí, sí, pero como me lo dijeron, no me gustó porque no se veía real. Me dice, yo se lo cambié. Y yo dije, este chamaquito tiene la mente clara de por dónde es esto. Y hoy, me estás diciendo estos años después, same thing, no todo es para mí, yo sé cómo decirlo y cómo presentarlo. So, para que sepas que seis de las cosas que yo, de las pocas cosas que me arrepiento en mi vida, fue de no ser quedarme cerca de este chamaco back in those days. Dani, me estabas contando de los personajes y cómo esto, cómo llega este tema de, de, cómo llegas a lo que tú produces. Cómo utilizas lo que aprendiste en Los Ángeles, con, cómo lo mezclas con las experiencias cotidianas. Y cómo eso es lo que al final del día es el end product que todo el mundo ve y que todo el mundo se queda pegado. Y yo creo que es porque uno se puede identificar, como tú bien estabas explicando. O sea, fuera de cámara me estabas diciendo, de la yo en mi ignorancia, te pregunto cuánto es tu grudo de trabajo para grabar, editar, escribir. Y quiero que le digas, me contestes aquí y ahora en las cámaras, porque esto sí que me llamó mucho la atención. Tú haces todo, prácticamente. Sí, en cuestiones de producción yo hago todo. El equipo mío de trabajo entra a ayudar en todo lo demás, que no sea producción. Porque esto trae, esto trae, esto es como un pulpo y tiene muchos tentáculos. Entonces pues tengo un asistente que es un asistente artístico brutal. Eso tiene que también cada persona que está trabajando con esta marca tener una mentalidad artística y entender el producto en cualquier faceta, en la parte de manejo, en la parte de asistencia, en la parte de poder llevar a cabo algo, conseguir algo, etc. Y entonces pues hay un equipo detrás de todo esto, pero en la parte de producción como tal de estos videos, pues he sido, he sido Me, Myself and I el que ha estado en eso. He intentado que eso siga creciendo. Lo que pasa es que, porque a mí me fascina trabajar en equipo, por ejemplo, en el teatro, el equipo estuvo fenomenal, en, en, iba a decir otro proyecto que... Todavía no se puede. Bueno, puedo mencionarla. La película, la película fue otro proyecto espectacular con un equipazo fenomenal. Mi día a día, hay una, hay una muchacha que se llama Shakira, que es mi mano derecha y mi día a día estamos siempre metiéndola todo lo que es esto. Pero, pero a la hora de la producción de este show, como es algo tan personal, es casi imposible, porque el estilo de edición, de escritura y de actuación de este show en particular, pues yo he tratado de buscarlo para poder colaborar, o yo he tratado de buscarlo allá afuera para poder, este... Tú sabes, traer gente a... Oye, ayúdame a editar esto. Pero, este... En esencia, lo que yo hago en Los Traviesos, en cuestiones de estructura, es un situational comedy, un sitcom, como si estuvieras viendo Everybody Loves Raymond, Friends, en el cual, pues, los personajes son constantes, pero lo que cambia son las historias. Por eso se le llama situational comedy, porque en esta comedia y en este episodio, pues, estamos hablando de la situación A, y después de situación B, pero todos los personajes... Lo mismo. Pues, lo que, lo que se creó dentro de Los Traviesos, pues, fue un sitcom en el cual todo es interpretado por una persona. Entonces, yo, en el caso mío, yo he estado constantemente buscando para aprender cómo hacer esto y ver si hay otro show igual, pero no hay. Y esa ha sido, pues, mi navaja de doble filo, porque hasta cierto punto, pues, es malo, porque no tengo a quién llamar para decir, tengo esta situación, ¿cómo tú logras este tipo de tomas? ¿Cómo tú logras este tipo de efectos? ¿Cómo tú logras este tipo de efectos en edición, o en actuación, o en cuestiones de escritura, con algo como esto, como lo logro? Pero no hay. Entonces, hay mucha gente bien profesional y bien buena, que cuando llegan a la marca, mi presencia es necesaria, porque se topan con algo, que no importa la cantidad de años de experiencia que tenga, obviamente es diferente. Claro. Y entonces, tiene gente sumamente profesional diciendo, contra, yo he hecho tantas películas, pero yo nunca había hecho una película que las 18 personas son las mismas personas. Entonces, pues, es una colaboración bien linda cuando yo entro a otro mundo, cuando yo entro al mundo del teatro con Gil René, del cine con Raúl Manchal, de una situación bien bonita en la cual obviamente este tipo de show y de estructura se mezcla con algo tan profesional y que ya obviamente esta gente son masters en lo que hacen. Y creamos algo que ni ellos ni yo he visto en cine, y ellos no han visto tampoco en cine, o en teatro. ¿Cómo tú vas a hacer un show que sean 12 personajes, y que los 12 personajes estén en tarima, y los 12 personajes hablen y interpreten canciones, y se comuniquen entre ellos, y los 12 personajes son las mismas personas? Oye, paréntesis, ya que lo mencionas, porque es lo que tengo. Tú vives en el mundo digital, obviamente, pero hace unos años... Este café está bien bueno. Shoutout, shoutout. El café del To Grande, la mejor mención, por Daniel Travieso. No, de verdad, honestamente, este café está bien bueno. En un momento dado, tú brincas y sales del mundo digital, y recuerdo que hiciste una gira, ¿verdad? Una primera obra. En el 2019. Por ahí, y sold out. Junto con Alexandra Fuente. Con Alexandra Fuente. Con Proximo, sí. Y ahora recientemente, estuviste en el Coca-Cola Music Hall, todas las críticas. Y te digo, porque yo produje después como cuatro eventos corridos allí, una semana después, y todo el mundo era, papilo de Daniel, papilo de Daniel. Y yo, cuéntame, ¿cómo rayos este pana, que estaba esperando este momento, hace el show? Porque él, ¿cómo es la vuelta? Entonces, bro, él, habla un poco de la experiencia del teatro. Claro. ¿Cómo logras tener una puesta en vivo cuando tú eres el personaje? En verdad, a mí me encanta. A mí me encantó. Lo primero es que hay que darle respeto al teatro y a todo lo que es en vivo. Yo soy de digital y llevo toda la vida haciendo videos en digital. Pero, en verdad, el teatro tiene una magia que no va a llegar nadie. No va a llegar ni música, no va a llegar ni cine, no va a llegar nada. Tiene una magia al garete. Eso es lo primero. O sea, lo que se vive en el teatro, tanto en la escenografía, o ya sea backstage, o en la preproducción de todo esto, definitivamente es una magia única. Obviamente, yo soy una persona que... Soy un chamaco. Tengo la edad que ustedes quieran que me pongan. ¿Cómo sabe el tío? Entonces... ¿Qué caballo es? Pues, dentro de la edad que yo tengo, pues no he tenido la experiencia jamás y nunca de hacer teatro y de hacer un show. Pero sí sé que tengo algo que... De la misma manera que te estaba mencionando, que es complicado. Lo que viene siendo los traviesos... Yo siempre he tenido dos mentalidades. Está la mentalidad que podría ser una opinión, y está la mentalidad que es un fact. Claro. Opinión. Los traviesos están bien cool, deben de verlo. Están brutales. Fact. Son 12 personas interpretadas por una persona. Y ese fact trae una serie de complicaciones que muchas personas podrían verlo como... ¡Wow! ¡Qué brutal está! Pero también a veces es como el... ¡Ah! No podemos lograr eso, porque yo soy todo. Entonces, creativamente, a la hora de hacer teatro, en el 2019, que hicimos el teatro junto con Alexandra Fuentes, que para mí también Alexandra y David son dos seres humanos espectaculares y profesionales que me encantó trabajar con ellos, pues ellos vienen y me llaman y me dicen ¿Por qué tú no traes esto que estás viendo en el show al teatro? Y yo le digo, pues primero, pues porque yo no sé nada de teatro. Y segundo, ¿Cómo rayos? ¡Me muerdo! O sea, no estaba ni en mi mente, pero eso, eso abrió en mí una, una rama creativa de cómo diatre tú logras que todos los personajes los vean en el show y que tú sientas la magia que sientes en un video de los traviesos, de ver y decir, ellos están ahí y no son la misma persona, pero lo son, lo sé, aquí atrás, pero aquí adelante son son una familia peleando, corriendo, bailando, subiendo al segundo piso. Tú estás viendo allá una y de la nada sale acá abajo el hermano y yo era aquella hace cinco segundos y ahora soy este hace dos. Entonces, el, el, la clave aquí fue la colaboración de gente bien pro como Gil René. Claro, tipos de teatro, para que no sepan que mucha gente latinoamericana nos ve, Gil René es un veterano del teatro. No, Gil René, ese es el padrino de los traviesos. Sí, sí, sí. Entonces, traer una mente como Gil René, un director fenomenal, un escritor increíble, un ser humano espectacular y unirse a este mundo y traerlo y dejarlo sumergirse en este mundo de los traviesos, pues obviamente él tiene una, él va a traer a la mesa una historia fenomenal en el cual, sí, yo no soy todos los personajes y cada actore. Brutal. Queda brutal. Pero entonces llego yo y digo, no, necesitamos hacer esto, pero yo tengo que interpretarlos todos y entonces después él viene y dice, ok, entonces, vamos a hacer esto posible, eso, aquí hay algo de lógica durante, mientras escribamos, no puede ser después, pero entonces después vengo yo y digo, no, vamos a escribir la historia como si cada personaje fueran un personaje diferente y después nos encargamos de la logística y él hace, dale, y empezamos los dos a meterle y cuando se acaba el libreto ya el tipo te dice, ya sé cómo lo vamos a hacer. Entonces, entonces después tú le dices, ¿cómo rayos? Entonces, empezamos a hablar y a tirar el back and forth, ay, es que estamos trancados aquí porque aquí tú estás vestido como la hermana en el segundo piso. Sí, pero si mientras sube la escalera cantando el tema hay un pequeño blind spot y sigue un doble vestido a la hermana y termina la canción los últimos 30 segundos arriba bailando, yo tengo 30 segundos para cambiarme y salí como el hermano bajo justo cuando termine la canción. Y ahí empezó ese proceso de... Y entonces, ahí empieza a crecer este sistema. Claro. Obviamente, lo digo aquí porque sé que aquí hay mucha gente que... De la industria. De la industria y que le gusta mucho la logística detrás de esto. Incluso yo encuentro que a la gente de la industria del entretenimiento le interesa aún más la logística que la creación porque, pues, la creación es casi imposible decirle un creativo que se crea y se coma un mundo ficticio. Sí, sí, sí. Porque yo veo Harry Potter y yo lo que estoy viendo es cómo rayos hicieron ese efecto. Yo no estoy pensando en... Ah, wow. Ese spell está bien duro. No pasa. No. So, entonces, por eso lo digo aquí cómodamente porque, pues, aquí están tus hijas y están como que, ¿cómo? Tú no eres chapi en una parte del show. No quiero ni mirarla. Sí, tú se quedas entre nosotros. Entonces, entonces, pues, una magia bien bonita y en ese primer teatro en el 2019, Gil René, Alexandra, todo el equipo, este, Juan Ward, nos unimos para crear esta obra musical como si fuera Broadway en el cual tú estás viendo a los traviesos en la casa de los traviesos durante un musical. Y, pues, fue algo bien bonito, fue algo bien chévere cuando ya tú terminas eso y tú dices, le creamos un sistema especial para poder, para yo poder interpretar cada personaje y que tú nunca sepas cuando yo me fui a cambiar. Ya eso está, funcionó muy bonito. Después, durante este show, uno, uno dice como que, bro, esos fueron 37 mil personas. Esos, eso fueron 28 liceos. Y, obviamente, uno dice de, cómo, o sea, honestamente, eso fue algo, eso fue, eso marcó en mi carrera algo bien importante porque el que nace en las redes sociales y el que vive en las redes sociales está acostumbrado a escuchar. No es lo mismo, no es lo mismo una vista con una venta, no es lo mismo que te vayan a ir a ver a que te vean en el celular. Y es súper entendible y yo estoy 100% de acuerdo con eso. No es lo mismo, en lo absoluto, pero en el 2019, pues, eso, pues, me dijo a mí por primera vez en mi vida paré de ver unas pixeles y empecé a ver personas porque, pues, lo que yo hago conlleva tanto tiempo y tanta hora que yo no veo eso mucho. Yo no veo eso mucho. Yo, yo no estoy brincando de tarima en tarima ni de sonografía en sonografía. Yo estoy casi siempre creando contenido, creando contenido, creando contenido, creando contenido y cuando yo recibo de ese feedback, pues, usualmente es a través de una pantalla y ver eso en persona, pues, obviamente, en todos mis aspectos, tanto personas, al negocio, lo que sea, en cada aspecto de mi vida, pues, eso abrió, abrió para mí la posibilidad de hacer muchas cosas más que yo no pensaba que yo iba a poder hacer. Y, pues, pasar, yo iba a seguir haciendo eso y, pues, entró la pandemia en el cual fue algo que, sokyo, porque, pues, tú tienes ese sentimiento de poder verlos por primera vez de frente y después como que no poder verlos. Y fue como que, ok, pasó un tiempo y decido, pues, sacar mi licencia de productor y decir, vamos a meterle mano a esto de nuevo y, pues, esta vez, pues, produzco yo este show que es de ahora que se llama Daniel Traviso y la Caja de la Música. Obviamente, Writing My Wrongs del 2019. Claro. Y diciendo, en el 2019 siempre habían dos o tres personajes. Este año, Gil, ven acá, Gil, esto es lo que vamos a hacer. 12 personajes en tarima a la vez. No quiero blind spots. Quiero que todos estén en tarima. Yo no quiero que la, yo quiero que la gente tenga todos los personajes en tarima y quiero que los 12 perso- los, los 12, perdóname, 8 personajes en tarima a la vez y quiero que los 8 personajes se cambien frente a los ojos de la gente a la vez sin que ellos sepan que se fueron, que cambiaron de ropa y que se cambien justo en tus ojos los 8 hagan y estamos ready para la próxima, para la próxima interpretación. Y también quiero que haya música. Fue una pregunta, una pregunta. O sea, era un, fue una bomba. Tú le dijiste que quiero hacer esto, pero tú sabías cómo lo ibas a hacer. Sí. Ah, por eso. Porque ya yo había, honestamente, para hacerte bien sincero, yo nunca, yo nunca he sido fiel creyente de estas cosas de respirar y zen ni nada de esa vaina. Pero un día un pana mío me dijo, Acho, estaba bajo mucho estrés porque decía, yo tengo los traviesos, me gusta la música, tengo personajes, tengo yo como artista solo, tengo yo como ser humano, como yo organizo todo esto porque es mucho. Claro. Y este pana mío me dice, ¿tú has hecho Wim Hof? Y yo, ¿qué es Wim Hof? Y el respirar y sentarte a respirar y pensar en tu respiración. Y un día, pues yo en verdad me senté y empecé a respirar y me calmé. Y ese día yo tuve una calma mental que no había tenido hace muchos años. Este, oye, y esto es 100% yo no, yo ni fumo ni veo. O sea, por si acaso, 100% respirar, sentarme y respirar. Y me trajo una calma que me ayudó a organizarme y esa misma noche yo escribí un libreto que se llama Daniel Travieso y la caja de la música. Y hice un video en el cual organiza todo lo que yo siempre he querido hacer. Que es comedia, actuar, obviamente escribir, editar, producir, pero que sea compatible con música. Sí. Eso para mí siempre ha sido bien importante porque la música fue mi primer amor. Antes de todo esto yo tenía un bongó que estaba viendo ayer cuando, un video de cuando cuando Santa me lo trajo. Un bongó y yo vi ese video. Quédate mía. Quédate mía. Eso fue 2007 años cuando me tenía y ese fue mi primer amor. Entonces, ¿cómo yo logro que todo esto que me está pasando yo lo mezclé con música y creé este libreto que se llama Daniel Travieso Soy la Caja de la Música en el cual los personajes que tanto la gente ama van a ser cantantes y van a ser artistas y la gente va a consumir esa música, se lo va a gozar y van a querer bailarla y cantarla. Y pues hice, yo dije, mira, la gente no le gusta un comediante que canta. Casi, tú no vas a pagar un boleto para ir a ver a Raymond Arrieta cantar en el Choli. Por más brutal que cante Raymond porque Raymond canta brutal. Sí. Punto. Y eso no es, eso es, así es el mundo. Positioning. Exacto. Entonces, pues, yo dije que en este libreto me di cuenta que si yo forzaba a los traviesos a que se creyeran artistas, nunca iba a lograr ese feedback de la gente. Pero si yo traía un ente de afuera y les otorga algo que los obligue a cantar, pues, es comedia. Qué duro, mano. Entonces, pues, trajo la caja de la música a este mago y les dice, ya es tiempo de que vean a los traviesos del mundo, no los venden desde el 2019, así es que es tiempo de que haga un concierto y los traviesos lo miran y le dicen, tú estás loco, nosotros no somos artistas. Me acuerdo del episodio. Nosotros lo que hacemos son videitos, que tú quieres que nosotros hagamos y él le va a decir toda la solución para tus problemas está en esta caja. Entonces, pues, automáticamente cuando le dan esa rueda a esa caja, dice rock, le dan al botón, todos se transforman a rockeros y cantan una canción involuntariamente, como el final de la película de Beetlejuice, cuando todos cantan en la mesa la canción esa. Y eso, tú los estás escuchando cantar, pegan una canción y a la vez tú dices, no fue música, esto es comedia. Y te ríes. Ese concepto es el concierto completo. Entonces, ¿cómo tú traes eso al concierto? Pues, tú tienes que tener los ocho personajes transformándose con cada género frente a tu ojo. Todos los personajes tienen que ser interpretados por mí y tú tienes que estar escuchándolos, interactuando y tiene que haber comedia. Entonces, todo eso, yo le escribo y hago este video ya con el plan de hacer el show. y luego de hacer ese video era más fácil explicar porque el problema que yo siempre he tenido con lo que yo hago es que es tan difícil de explicar lo que quiero hacer porque solamente yo lo tengo en mente y no hay personas que han estado cinco años con los traviesos para entender cada cosita que yo diga sobre ello. Entonces, pues luego de hacer este video y producirlo y lanzarlo y enseñar lo que quiero hacer, entonces yo llamo a alguien como Gil y le digo, Gil, vamos a hacer esto pero en vivo, ayúdame. Y entonces ahí es que nosotros trajimos este show y obviamente con esta mente increíble empezamos a crear este show en vivo que fue lo que tradujo a, por ahora llevamos ya tres Coca-Cola Music Hall, vamos para el cuarto ya, ya está abierto el 25 de junio, entonces ha sido algo que fue a raíz de ese video porque en ese video el mago dice, mira la cámara y dice, traviesos del mundo, estas canciones que acaban de escuchar las van a cantar ustedes con ellos en persona, apréndansela, un verdadero travieso canta cuando gira en la rueda de la caja de la música y entonces cuando eso ocurre hasta a raíz de ese video nada más es lo que está pasando en el Coca-Cola, es por ese video, antes de ese video no existían las músicas de los traviesos y pues obviamente mi miedo es la gente aceptará esta música, estas canciones, la gente aceptará que un comediante cante, pero cuando hacemos el show y empezamos a hacer las canciones frente a los jóvenes, mi mentalidad era si no cantan las canciones está bien que no las canten y pues hay comedia entre cada canción que es como ver un episodio, pero cuando yo escucho a los niños cantar a pulmón las canciones pues entonces lo que significa y simboliza esto pues obviamente para lo que yo he hecho en mi carrera es que están aceptando la música que para mí es una de las pasiones más grandes personalmente o sea de lo que yo quiero hacer entonces pues es algo bien bonito poder hacer comedia y música y que lo acepten y eso es algo bien chévere de este show que en verdad si eres de la industria yo los invito a que vayan a ver este show yo creo que les va a gustar mucho a mí me gusta mucho ver el show de otra gente y películas de otra gente porque yo sé que eso me ayuda mucho a ver qué está pasando qué están haciendo definitivamente este show tiene muchos elementos bien únicos tanto en la parte del show como en la parte de producción y backstage hay cosas bien innovadoras que se están haciendo porque este show tiene 100 mudas de ropa 100 mudas de ropa un sistema es un sistema que si algo va mal todo se derrumba y el equipo de profesionales que está detrás de esto ha sido fenomenal duro y by the way nosotros tuvimos acceso correcto los únicos los únicos que tuvimos acceso a ese backstage mi productora mi gritsi el corillo que grabaron a jay se metieron y tenemos algunas imágenes que queremos que ustedes las vean en este momento duro yo no la he visto así que checate este un momentito esto es regresamos al estudio ya bien mito con daniel travieso checate lo que pasó en el coca cola music hall en este concierto lo que estamos hablando y concierto obra teatro como en una obra yo no sé qué en este show en este show checate esto ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 espectacular ese behind the scenes eso es parte porque esos visuales que ustedes vieron es lo que nosotros eso ya es el día del show pero la pre-pro de eso es impresionante las horas que hay que meterle a eso los profesionales que trabajan esas producciones o sea esos luminotécnicos regidores de escena sonidistas este bueno mi respeto a toda la gente que trabaja y que colabora en lo que es el teatro y los shows en vivo que es de donde nosotros venimos y lo que es nuestra esencia Dani te hago una pregunta brother tú en el 2018 te dieron el primer botón de oro de YouTube por el primer millón de suscriptores si mal no estoy papi yo tienes 11.2 millones de subscribers cuando a ti te llega ese botón o esa primera placa y después la otra y después la otra ¿cuántas tienes ya? ahora mismo yo tengo yo tengo dos placas y el botón de 10 millones y creo que aquí unos dos creo que como tres placas más que vienen en camino por sobrepasar los 100.000 pues primero te dan una de 100.000 en el cual eso yo creo que está grabado en un video cuando me dan la placa de los 100.000 que cuando a mí me llega pero obviamente en verdad es un súper logro para un YouTuber eso como que anda para el cara la placa va bien muy bien la aplicación entonces pues a mí me llegó y cuando la abro yo estoy empompeado voy al correo la abro y cuando leo dice felicidades por llegar a tus 100.000 suscriptores Jun el All Star me mandaron la de Jun el All Star ¿qué te pasó eso? en vez de enviarme la mía y yo ya en el video yo le dije a Jun Jun aquí está tu placa entonces lamentablemente pues no me había llegado esta después de un mes me llegó la que pero eso fue eso fue bien doloroso para mí y fue y ahora cada vez que me llega algo así pues yo como que no me ilusiono mucho hasta que lea el nombre hasta que lea el nombre y verdaderamente cuando me llegó el botón de 10 millones que yo todavía no lo he puesto en el show pero eso va porque obviamente como yo pongo en el show cosas que me pasan pues he tenido varias cosas en el pipeline que todavía no he hecho entonces están almacenados listos para 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 dedicarle tiempo y luz a esas noticias y el botón de los 10 millones es algo que próximamente voy a estar lanzando como que me llegó pero lo tengo ya hace tiempito pero cuando me llegó eso en verdad eso eso estuvo bien duro siendo honesto ¿qué se siente tener 10 millones de suscriptores? o sea porque sabes que realmente la palabra influencer literal si 10 millones de personas se suscriben a tu canal o 13 millones de personas que siguen a tu fiancé a tu fiancé ustedes literalmente tienen un voz tienen voz y voto o sea tienes voz o sea tú eres un referente hermano ¿qué se siente? sabes que ya yo creo que ya se convierte en una responsabilidad es la palabra sí, sí sí lo que pasa es que yo creo que que sí que definitivamente la voz de uno cuenta no importa cuántos seguidores tengas y eso pero pero si cuando tienes muchos seguidores se convierte en en una responsabilidad que tú tienes sabes algo es más es más conciencia es más que nada eso siempre ha sido un debate desde que yo desde que yo empecé en esto siempre ha sido un debate público de como que ah si tú estás hablando de esto o ten cuidado que no hables de esto o no hables malo o no hables de estos otros tienes niños escuchando tienes tienes entonces como que honestamente yo yo obviamente yo hago contenido que usualmente los traviesos entran a una familia a través de un niño no necesariamente mi contenido es como atención atención que es bien dedicado y específicamente para un niño sino que la entrada de este show a primera instancia los colores la dicción las actitudes y las emociones y la energía es para un niño claro pero cuando el adulto lo ve se juquea porque el adulto y el niño tienen ambos posiciones en este show que son dedicados para ello el niño puede escuchar un chiste y reírse pero ese chiste puede tener una segunda connotación que no necesariamente es sexual ni nada por el estilo solamente una segunda connotación para un chiste de un adulto por ejemplo si la abuela dice vete que después cuadramos el método de pago tremendo que tremendo eso lo decía en la irichacón entonces para el niño dijo tremendo que cool esa frase para adultos ah mira irichacón entonces pues y esto obviamente esto surge de una conversación que yo tuve con mi padre en Villarreal no con mi padre con mi papá de verdad en el cual él me expresa y me dice que su película favorita de Disney es Aladino porque cuando él la ve por primera vez nosotros somos unos niños yo y mis hermanos o mis hermanos y yo el burrolante para que no se espante la llevo atrás para que no patee son una línea del show tienen que ir a verlo este este él dice que cuando él ve a Aladino con nosotros nosotros nos meamos de la risa y él también y nos meamos de la risa en momentos diferentes y a veces en el mismo momento pero el niño está riéndose de algo a lo mejor de las facciones o el gesto y el papá se está riendo de lo que dijo aunque sea algo de Bush o de lo que sea el Ginny él dice y eso para mí se me quedó en la mente y me di cuenta que Disney hace eso claro que Disney hace comedia para el niño pero también hace comedia para adultos sin tener que llegar a la vulgaridad entonces yo pienso que si tú llegas a la vulgaridad para hacer reír o llegas a la vulgaridad para poder entretener o para poder generar dinero es porque no tienes la capacidad de lograrlo sin llegar a la vulgaridad eso es lo que yo pienso claro ahora si tienes la capacidad y como quiera lo haces pues entra un punto de conciencia en el cual si tú no le pondrías tu contenido a tu hijo pues porque se lo tienen que poner a los hijos de los demás o si tú no le pondrías tu contenido a tu hijo es por algo o es cierto ah no es mi responsabilidad a tu hijo así que tú más vale que le digas a tu hijo qué debe de ver y qué no pero no es mi responsabilidad sí pero tú tienes la capacidad y la madurez para entender que el niño va a agarrar el teléfono y escuchar lo que todo el mundo está escuchando para creerse cool y cuando llegue a ti tú tienes la capacidad de enseñarle algo bueno tú sí el niño no o sea entonces entiendo que tú digas no es mi hijo y es tu responsabilidad pero es por parte y parte pues una comunicación entre dos personas uno habla y el otro escucha uno que escucha el otro habla la alimentación ah bien pues entonces tu lado de la conversación si tú la controlas o sea entiende entiende que ya el nene te va a escuchar entiende que el nene ya te va a ver aunque sea escondida de los padres tú tienes la capacidad de entender eso el niño no pues cuando tú hablas o abres la boca o das un mensaje o haces una canción o haces un video o lo que estés sacando allá afuera sácalo teniendo en mente que un niño te va a escuchar y que el niño no diferencia entre educación y entretenimiento entonces el niño no aprende a besar una nena por lo que le enseñan en la escuela aprende a besar una nena porque vio una película en la cual el nene y la nena se besaron entonces entiende que para mí entender este soy yo que mi opinión es única igual que la que sea yo no estoy aquí tirando a nadie pero está bien bueno esta forma para mí yo aprendí que la educación y el entretenimiento no tiene diferencia solo que que se monetizan diferente ¿ves? en la educación lo más importante y la monetización real es la educación es lo que se llama el nene eso es lo más importante para el futuro para poder en el entretenimiento es como yo logro que el nene consuma lo que yo estoy haciendo me gano billete me gano chavo y no me importa el mensaje que yo te estoy dando y entonces pues hasta cierto punto si 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 tú tratas el entretenimiento como educación pues tú puedes hacer el entretenimiento y puedes hacer contenido con límites sabiendo que que puedes hacer reír un padre y un niño sin tener que afectar el mundo o el futuro eso es lo que yo eso es lo que yo pienso por lo menos eso es lo que yo siempre tengo a la hora de escribir ahora no somos perfectos claro eso a lo mejor yo en algún video cometí un error y enseñé algo que quizás no debía haber enseñado pero no lo hice intencional no tenía en ese entonces el conocimiento de que eso estaba mal o que está bien entonces es cuestión de que cuando tú mires para atrás y digas las 15 billones de personas que me han escuchado le di un mensaje positivo pues dormir en paz eso es todo o sea yo no sé esa es mi manera de pensar pero tú sabes que me gusta tanto que tú traigas ese punto porque ese argumento que muchas veces traen y no estamos tirándole a nadie pero muchas veces pasa con la música y siempre sale ese mismo argumento y yo que vengo del área más de la música siempre es algo que yo digo que mano hay una responsabilidad y tú mejor no lo puedes explicar lo pudiste haber explicado el tema de la conciencia los niños sí sí se afectan por lo que consumen sí hay un entorno sí hay un amiguito que su papá no tiene a lo mejor los mismos valores o principios que tienen tus hijos sí pasa eso y eso no hay forma de controlarlo no hay forma de tú controlar eso y me parece que diste en el punto mano yo creo que habemos muchas personas que pensamos de esa manera y hasta cierto punto pienso que es algo responsable cuando uno pasa la papa caliente hacia el frente y uno dice no, no me toca a mí sí, brother te toca este con como tú lo has expresado yo comparto tú lo que tú dijiste siendo muy honesto lo comparto y pienso que si tú profundizas más en los creadores de contenido sea música sea cine sea teatro tú profundizas más y lo llevas a este estudio que tú mismo has hecho o a esta conclusión que tú llegas yo creo que no es muy difícil entender eso siéndote muy honesto partiendo de esta premisa que tú traes yo creo que nace de un de un juicio de un ser pensante o sea que sus actos tienen un un efecto en la vida de alguien y en este caso tú en particular que estamos creas mucho y el gancho son los niños pues yo creo que te lo aplaudo este porque lo tienes bien claro sí es un es un tema bien delicado porque usualmente cuando cuando uno está en vamos a poner el lado limpio vamos a poner que no se habla mal se trata de no hablar de religión o se trata de no hablar de política etc en el mantenerte en un punto neutral pues siempre te aconsejan en relaciones en las relaciones públicas a mantenerte neutral y no hablar de esto entonces pues yo yo he estado en mi carrera durante todo el tiempo bastante pues calmado ante esa situación y no hablo de nada de eso como que no no importa así para adelante consumir lo que sea pero yo honestamente pienso que que tenemos esa responsabilidad como creadores que si no tenemos esa responsabilidad no tenemos ninguna para mí porque porque vamos a poner si tú eres un creador te va muy bien tienes libertad financiera tienes todo lo que tú quieras en la vida como que alguna responsabilidad debes de tener claro o por lo menos qué sé yo como que algún llamado a eso o sea debe de tener si 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 no es algo que te llama la atención mira eres diferente o o somos criados diferentes o sea eso no importa yo nada más estoy dando mi punto de vista ante esto en el cual es simplemente no importa lo que tú lances allá afuera definitivamente va a escuchar a tus niños y ya si tú quieres o mantienes o sigues diciendo lo que quieras decir o el mensaje que quieras eh compartir pues no hay ningún problema ni yo me voy a afectar ni el nene se va a afectar porque a la larga el nene sí se podría afectar pero lo van a parar la justicia lo va a parar o el padre lo va a parar y va a decir qué tú estás haciendo claro y el nene va a decir haciendo esto que escuché y el pai va a decir pues déjame quitarle eso punto que a la larga no es bueno para ti por si haga entonces pero en tu conciencia te va a pesar eso te va a pesar aunque no piense que no lo creas yo creo que te va a pesar creo que en un futuro en algún punto va a llegar que tú vas a mirar para arriba y vas a decir ok qué yo dije al mundo claro qué yo le dije al mundo entonces vas a empezar a tratar de arreglar el pasado y vas a empezar a buscar otros caminos y vas a empezar a buscar algo que te ayuda a dormir además de unas pastillas o además de o sea y en verdad yo creo que que eso es bien importante para mí yo estoy hablando obviamente de un punto yo no lo estoy diciendo esto es importante yo no lo estoy diciendo por nadie que esté haciendo eso hoy en día yo lo estoy diciendo por si tú estás pensando meterte en las redes claro o en la música o en el texto hay maneras de lograrlo sin tener que llegar a la vulgaridad oye tú lo has logrado eso eso y eso yo lo he logrado gracias a Dios si tengo que decir que es bien difícil claro pero se puede lograr yo creo que se puede lograr y es bien difícil mantenerlo y yo soy humano y te lo digo aquí como normal no te lo digo o sea a veces yo me pongo a pensar y uno dice mano si uno habla en cuestiones de mercadeo de tratar de expandir esto y ah quiero llegar a otros niveles o vamos a tratar en el mainstream de meternos pues entonces es como yo decirte a ti ah yo voy a poner un personaje ahora mismo la marihuana se está legalizando bien brutal vamos a poner un personaje a fumar pasto y vamos a coger a la chapi y a ponerla en gistro sí entonces yo puedo hacer eso y sé que va a ser bien gracioso sé que que podría explotar sé que pero se me hace bien difícil a mí pero es más algo de conciencia de que yo no sé si si yo pudiera claro yo no sé si yo pudiera salir a la calle y decir eh tengo una marca de marihuana del personaje de Alex porque Alex se mete marihuana en el cuarto el rockero sí sí tengo una marca que me genera tanto que duro o sea yo no sé si yo pudiera salir y ver a alguien que me diga este tú sabes que mi nene ahora se está metiendo pasto y tiene 10 años por el personaje de Alex lo cogimos los otros días fumando pasta yo por lo menos no puedo yo no puedo y eso es lo que o sea si quieres ver esto como algo selfish esto es algo selfish yo no lo quiero hacer por mí por mi manera de pensar por mi conciencia no por el mundo no por tu hijo no si tu hijo hace eso entonces yo voy a estar con ese chaval aquí acabo de hacer eso por mí porque el nene no sabe diferenciar entre educación y entretenimiento tú sí yo también yo si ahora mismo veo un personaje fumando pasto no voy a decir quiero fumar pasto porque ese es mi personaje favorito no yo sé diferenciar entre entretenimiento y educación el niño no eso es mi punto siempre ha sido mi punto entretenimiento educación el nene no lo sabe diferenciar vamos a ayudar a enseñarle al nene algo positivo si tú quieres hacer algo así pues lo pago cerrado un circuito cerrado si quieres ver este contenido paga y míralo aparte y tienes que ser mayor edad y tienes que mostrar identificación para que puedas ya hay diferencial educación de entretenimiento pero así abierto yo no sé pero ese soy yo esa es mi opinión pero qué bueno que la trajiste ok qué bueno que la trajiste este antes de ir a los planes futuros ¿qué es lo más difícil de esta carrera? de un youtuber influencer empresario de esto que vive de esto este yo creo que lo más difícil es mantener los pies en la tierra es bien difícil porque esto trae tantas cosas diferentes que casi nadie vive por naturaleza que si cosas gratis que si invitaciones a sitios brutales que si viajes que si cosas regaladas que si entonces pues te trae tantas cosas que tú dices tapar se puede ir o no a veces es mejor pagar por algo para para el beneficio de uno como persona o a veces es mejor conseguir algo eh eh por porque tú lo lograste o porque o porque tú le dedicaste el tiempo yo creo que eso es lo más difícil rodearte de gente que te quiere y que te ama yo creo que eso ayuda mucho y las dos en el teléfono las dos pero están ahí están ahí y yo rodearte de gente que te quiere y te llama es bien importante y miro para allá y yo y yo en el teléfono roberto eso que los quiere si en verdad eso para mí eso para mí es bien importante creo que es clave este la gran mayoría de las personas sumamente exitosas y que tú y que los conoces y eso y te dan buena vibra casi siempre están rodeados de gente que la vibra es positiva no es negativa creo que eso es bien importante la gente que que te rodea este y para mí ha sido bien difícil saber el eh diferencial entre interés y honestidad eso eso es bien difícil con el pasar del tiempo a veces uno quisiera estar en el anonimato en momentos especiales te gustaría que no sepan quién tú eres para poder escuchar verdaderamente eh la la razón exacto entonces yo escuchar escuché los otros días en un tiktok sí a veces yo me nutro de tiktok en cuestiones espirituales o simplemente vi un tiktok de alguien que estaba hablando ahí y tenía mucha razón y era este príncipe que quería estar con esta con esta chica que no tenía dinero en lo absoluto era un peasant literal peasant and a prince como si se presenta en español pesano ajá pues ella era una persona no adinerada ajá de la baja sociedad y él era un príncipe y el príncipe va donde el papá el rey y le dice yo quiero estar con esta chica pero con esa chica pero esa chica pues una pesana y qué sé yo y qué hago y el rey le dice tienes que ir hacia ella sin que sepa que tú eres un príncipe porque si tú vas hacia ella con todas tus cosas y pertenencias pues ella va a querer estar contigo para poder ser reina pero si tú vas sin todo eso pues ella va a querer estar contigo por quien tú eres entonces cuando tú estás en el ojo público es bien difícil super lograr eso con amistades con pareja con con familiares porque no hay manera de quitarte lo de príncipe entonces pues te toca a ti pegarla en realidad y decir esta persona me quiere por quien yo soy o esta persona y a veces son amistades de toda la vida que 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 de la nada ven todo esto y hacen wow ahora que envié mi interés y quiero ser rey entonces pues creo que eso es de las cosas más difíciles mantener los pies en la tierra en ese sentido en el sentido de de como diatre yo llego a un cuarto y que tú no tengas una primera impresión de mí aunque ella la tenga es difícil eso brother fuera de cámara estabas contándome de tus planes futuros entre ellos hay un estudio nuevo sí háblame de eso mira este ahora mismo este se llama travieso estudio por la niña de travieso no entonces pues estoy haciendo como un área creativa en el cual este alguien que tenga algún proyecto o alguna película o o diferentes razones creativas por las que quieran pues eh rentar este espacio y y poder crear ahí y que tengan una comodidad puedan hacerlo estamos en este preciso momento estamos en eh ya terminando ya ya esa última fase para poder pues darle darle la apertura que se merece y poder empezar a a invitar a colegas de de la industria o a personas que que pues estén en el mundo de producción para que puedan tener ahí su espacio creativo eh van a haber dos espacios eh bastante amplios en el cual pueden grabar ya sean videos musicales preparar una una escena de alguna película o o alguna escenografía eh tiene su aire acondicionado para que estén cómodos tiene su tiene su área de cargas o si quieren meter un caballo un bote o un o un carro pueden meterlo adentro del estudio eh cómodamente van a tener junto con con la facilidad se viene eh que creo que es algo especial y diferente que es bien difícil de conseguir por lo menos para mí ya lo ha sido pues viene con su espacio de edición ya preparado para que tú puedas ir haciendo tu data download mientras están grabando en la parte de acá están separados con su aire y su iluminación o tú puedes tener tus luces prendidas en edición mientras están allá con la luz apagada grabando también te lo otorgamos con área de maquillaje pelo pelo y maquillaje con su espejo y dos estaciones totalmente aparte eh y también puedes poner tu área tiene un área para pelucas un área para para lo que viene siendo el vestuario de lo que sea que estés haciendo en cuestiones de producción un área VIP en el cual te puedes sentar ver tu película jugar tu playstation si eres alguien que está esperando y también una cocinita para que tengas tu espacio pero eso hacía falta en Puerto Rico hace tiempo si así es que porque he notado mucho que cuando cuando pues se está trabajando en un lugar así pues a veces hace falta separar porque está contaminando el trabajo de alguien entonces pues para no parar ese proceso o no tener que alquilar algo y posicionarlo en la parte de afuera ni nada pues entonces se está otorgando como esta comodidad en el cual el espacio es bastante cómodo no es ir más grande pero es un espacio súper cómodo de dos limbos de 30 por 30 que sigue siendo grande y espacioso pero es un poquito más dedicado para hacer ciertos proyectos entonces pues próximamente va a estar abriéndose para que la gente que esté interesada en eso pues pueda ir y disfrutarle la facilidad y tu página de internet va a haber información ahí me imagino del estudio o va a ser una página nueva esto va a ser algo un poquito más este under the radar yo no creo que sea algo que yo vaya así en grande a irme por ahí promocionando ni nada por el estilo solamente lo digo pues obviamente aquí también porque sé que hay muchas personas de la industria que están aquí escuchando y eso así es que definitivamente es para esto es para directores para productores para personas así agencias de publicidad si tienes uno que otro obviamente director de videos musicales etcétera que quiere utilizar las facilidades también tiene la facilidad de tiene todas las facilidades de rigging en el techo para poder la iluminación que tú quieras poner la electricidad tiene tiene en el techo mismo enchufes que tú no la tienes ni siquiera que traje extensiones para conectar iluminación tienes dos limbos completos de cemento no son de no se rompen la esquina puedes llegar hasta lo más pegadito hacia el limbo para que tengas la facilidad de moverte sin que tengas miedo de romperlo ni nada por el estilo y los podemos pintar de los colores que ustedes quieran así es que nada más tienen que decirlo con anticipación y cuando llegue cuando eso está preparado también estamos otorgando facilidades que si necesitas grabar algún live o algo tenemos un equipo en stand-by para poder grabarte el live y también tenemos un equipo de arte si necesitas hacer escenografía pues cuando tú llegues que ya esté lista tu escenografía para cualquier producción brother última pregunta que te hago como digo perdóname antes de que se me olvide hiciste una película esa película ¿de dónde sale? ¿tú querías hacer una película? ¿tú estabas antojado? ¿o hubo un approach? en cuestiones de dreams of mine y sueños que he tenido películas definitivamente está en mi top 2 o top 1 era número 1 siempre ha sido siempre ha sido mi sueño hacer una película así es que pues obviamente con todo lo que está pasando y todo lo que está pasando con los traviesos pues era justo hacerlo o que por lo menos la primera producción así que yo haga en cuestiones de de películas o sea de la familia traviesos así es que pues igualmente como el teatro con un equipazo fenomenal Raúl Manchal director y Carlos Nido en la área de producción en verdad ha sido algo fenomenal un equipazo todos trabajan demasiado de muy duro y profesional así es que nos unimos y hicimos esta maravilla de la película de Daniel el travieso como tal que aproximadamente va a estar saliendo yo creo que el trailer lo van a poder ver ahora ¡FAMILIA! ¡MUJER! ¡MARIDO! ¡Reúna a la familia! ¡Tengo algo importante que decirle! ¡Todo cambia en esta familia ¡PORQUE GANÉ! ¡Que ganaste! ¡GANÉ! ¡El primer lugar en el torneo de ¡GARATE! ¡TAMBIÉN incluye ¡VILLA Ñoñereta! ¡FAMILIA! ¡NOS VAMOS DE VACACIONES! ¡YES! ¡Qué rico sol ¡VACACION MOL! ¡Pero o sea que ustedes se quieren quedar aquí ¡El sueño de todo padre! ¡Llevar a su familia de vacaciones! ¿Estamos perdidos? ¡Sí! ¡Al parecer nos confundimos de isla! ¡No marido! ¡Tú te confundiste de isla! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Hay que buscar un refugio para esta noche! ¡Las maletas! ¡Mi sorpresa! ¡Nos robaron! ¡Yo los sacaré de esta situación! ¡Papi! ¡No se preocupe! ¡Alguna noticia de papi! Tu padre se tiene que haber perdido Ahora toca lo más difícil ¡Búscala a mi marido! ¡Si es que no estamos al collar! ¡Nos llevamos veteranos! ¡Llábalo loco que para suerte! ¡Oh! ¡Yes! ¿Quieres ese calma y el desacrediturado? Sube el volumen de la música y tírate pa' atrás Bájalo ¡Está bonita! ¡No estoy lista! ¡No me hizo un brasileño! ¡Si no sabes llegar! ¡Arriba! ¡Hopi! ¿Qué tú haces? ¡Ah! ¡Yo sé karate! Yo creo que él está confundido Ese es mi familia La boca Pero esa es mi familia Somos los traviesos Vendrá próximamente Así es que pendiente Es que en cuestiones de dónde va a salir pues Hay varios secretitos por ahí y hay cosas bien grandes y bien chéveres que todavía no podemos decir pero tenemos los dedos cruzando cruzados y tengo a alguien contratado así nada más tocando madera todo el día para que esto ocurra Así es que por ahí viene todo Broder un consejo para estos chamaquitos que están por ahí Pues mano Que te ven y dicen Yo quiero ser como Daniel el Travieso El mejor consejo que les puedo dar Entren a etiquetera.com Y sale el tipo el comerciante Y compren boletos para el show de Daniel el Travieso y la caja de la música El 25 de Espérate Aquí ya me hizo una fecha y después No, no, no El 25 de junio Y ahora me dicen Sí, sí, sí El 25 Yo sabía El 25 de junio Tiquetera.com Si eres un joven que te gusta todo esto Te gusta la música Te gusta la comedia Te gusta el entretenimiento como tal Te gusta las artes gráficas Te gusta la creatividad Tienes que ir a ver ese show Así es que Ve Mira ese show Aunque no sepan nada de los traviesos Consúmelo un poco antes de ir para allá Mira el video de la caja de la música y después ve para allá para que veas algo diferente fresco, único Y si te quieren meter en esto Estás loco Estás bien Estás bien loco Pero Si te apasiona Hazlo Y nunca vas a parar Así es que Eso es Ese es el mejor consejo que te puedo dar No lo hagas No, hazlo 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 con gusto Y Y consistencia Todo el mundo dice lo mismo Si Escuchas cualquier comentario de cualquier consejo Te van a decir Tienes que ser consistente Lo que no te dicen ¿En consistente en qué? So Yo te voy a decir Consistente En calidad Consistente En el mensaje Consistente En profesionalismo Consistente En 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 mensaje Volví y repito En mensaje Trata de no Contradecirte Dentro de lo que tú haces Ni lo que tú eres Porque lo que publicas Pues Está dando una parte de ti Y después Es bien difícil Combatir lo que ya tú Soltaste Así es que Ese es el mejor consejo Que los puedo dar De show Este es el negocio El entretenimiento podcast Daniel el travieso Esto creo que ha sido Un lecture Aquí De un productor Un creativo Un tipo que Que aquí Así de joven Como ustedes lo ven Está dando Está dando cátedra De lo que es ser Un empresario Del mundo Del entretenimiento Escritor Productor Editor Actor Promotor Esos sombreros No los tiene Mucha gente Y Más aún Que no lo hace Todo el mundo Con éxito Así que Dani De verdad que Mis respetos Ahora te respeto Más todavía Igualmente aquí Creo que eres un caballo Alto grande El mejor café De Puerto Rico Bien duro Lo dijo Daniel ¿Ves? No es caso a mí Correcto El grande está En la model En la model Check it out Suscríbete a nuestro canal Sparkoff TV Estamos llegando A los 2.000 suscriptores De 12 millones Que tiene Nosotros empezamos Hace poco Vamos por casi 2.000 Por ahí vamos Tú estuviste en algún momento Disfrutate absolutamente Cada seguidor Que te sigue Porque te sorprendería Que a lo mejor Cuando más éxito Tiene en la vida Es cuando menos Seguidores o vistas Tiene Lo dice un tipo Que tiene 4.5 billones De views Así que lo voy a hacer Casual para 100% Check it out Jafe Santiago Daniel Travieso Pero Paréntesis Travieso.com Oh Y de ahí Ahí tienes Todo La tienda de ropa Ah By the way Travieso.com Vayan para allá Ahí están Las verdaderas carremas Y ya mismo Están los zapatos De Daniel Travieso Papi Ese ya que es rojo Te quedan Ese ya que es rojo Se acabaron Ese lo quiero Así que Si no quieren Que le pase Lo que le acaba De pasar a él Travieso.com Corran Ok El mejor Ya ustedes ven Que es el mejor En esto De vender Bueno Check it out Sparkoff TV Suscríbete al canal Sparkoff.com Café Alto Grande Ron Alto Grande Piper Heitzik Oye Más nada que hablar Aquí este podcast Es para que lo vean Lo vean Lo vean Y aprendamos de El caballo Check it out Masko Tapuro Más nada que hablar Gит화� Más nada que hablar Laca أ